Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-66. Para este sábado 12 de febrero, supervisan nuestro sorteo. Delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, en Acertemos y Juguemos. Ganadores, atentos, el número es 0-2-1-9. Verifiquemos, 0-2-1-9. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz día.